Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de venir a adorarte y exaltar tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. Y en esta hora, Padre, te ponemos este servicio en tus manos, ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que seas tú, Dios mío, que nos guíe en adoración y podamos así, Señor, con todo nuestro corazón, escuchar tu palabra y entenderla, Dios mío. Con la historia del Calvario te adoraré, con tu vida, con tu muerte, con tu sangre en la cruz, con tu amor inexplicable te alabaré, con toda la verosión te alabaré, Con toda mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré, agreement, entre ti y yo, hoy y siempre, te alabaré, Por la gracia de tu nombre te amabaré Por la historia del calvario te amabaré Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la luz Con tu amor inesplicable te alabaré Por tu vida, por tu muerte, por tu muerte, por tu sangre en la luz Calvare, Señor, calvare 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 ¡Suscríbete! 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 Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Y tus palabras no alcanzan, ahora sí te enloqueciendo. Y tus palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Y todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Tómame Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. I piensió yo. I piensió yo. I piensió su gloria de su presencia. Os tres manos. ¡Gracias! 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 Los muros caen, se derrumban las fortalezas, el Señor en el peor de mis manos, suelito, brindan, y nunca contendan. Los muros caen, los muros caen, y todo el mundo se aclaran. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas, el Señor en el peor de mis manos, suelito, brindan, y todas las trompetas, los muros caen, los muros caen, y todo el mundo se aclaran. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas, el Señor en el peor de mis manos, suelito, brindan, y todas las trompetas. Los muros caen, los muros caen, y todo el mundo se aclaran. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y todo el mundo se aclaran. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y todo el mundo se aclaran. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, los muros caen, y todo el mundo se aclaran. Padre Santo, gracias te damos por la grandeza de tu nombre y la salvación que tenemos en ti, Padre ahora, Señor, te rogamos en esta hora, Padre, que nos lleves con paz y bendición Señor, hacia nuestros hogares, Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén